La presentación de altura Bueno Azucena, yo también soy nini, ¿sabes? Ni me rindo ni me resigno Como yo no soy tal, bueno soy Oscar Llebra, no sé cuántas cosas Si me llevo a enterar que me ponéis ex deportista me cabreo porque yo soy deportista Lo que pasa es que no estoy inactivo, que es diferente Pues eso, yo soy deportista no inactivo, he hecho polvo de la cadera y con 40 años Lo que pasa es que los llevo decentemente Y como todos los que estáis aquí, bueno todos no, pero la mayoría de los que estáis aquí no sois lo que esperaba ver, sinceramente Lo siento, esperaba ver gente joven Más joven No, me refiero que me gustaría ver más gente que no tiene muy clara hacia dónde dirigir su vida ¿Vale? Como era lo que me... por eso he dicho casi todos Sois el pequeño reducto al que me quiero dirigir Entonces como... como es lo que me esperaba ver Yo voy a hacer como que voy a hablar para uno de ellos en concreto No, en concreto no, uno cualquiera Y le voy a contar lo que fue mi vida Yo lo voy a contar basado en experiencias porque yo no soy nada académico Entonces como yo desde los 8 años lo único que he hecho es pisar parquet, sudar y botar el balón Pues entonces voy a contar lo que a mí me aportó eso y lo que son mis experiencias en base a eso Por supuesto no es la verdad Por supuesto no vendrá en muchos libros, supongo En otros sí Y voy a expresarlo de la manera que a mí me llegaría si estuviera sentado ahí Yo soy de León, o sea que igual algunas cosas suenan como muy pam Son un poco del norte Entonces... Yo siempre he pensado, porque a mí me lo dijeron cuando era muy pequeñito A mí me dijeron muchas veces que yo nunca llegaría Lo que pasa es que no acababan la frase nunca No sé lo que significaba lo que nunca llegaría Me dicen que no llegaría, tú no llegarás y no sabía, no sé, pero no llegaría a dónde Si no sabes, no sé yo dónde voy a ir Vas a saberlo tú, mucho menos saber si voy a llegar o no Entonces siempre pensaba que mi mejor versión iba a llegar más tarde Y como soy de León y me encabezoné con eso Pues conseguí llegar a los Juegos Olímpicos de Atenas con 30 años Cosa que no es muy habitual Entonces mientras los demás estaban pues con el móvil y tal Mandando mensajes y eso Yo estaba absolutamente embobado en el Estado Olímpico de Atenas Disfrutando porque claro, con 30 años se ven las cosas diferentes Porque como siempre me habían dicho que no iba a llegar Pues en aquel momento consideré que casi ya había llegado A este amigo mío al que le quiero hablar A este chico joven que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer Bueno, le quiero decir que no hay excusas Que no hay atajos Que esa es una de las mayores lecciones que te da el deporte Que el atajo no existe Que el atajo es la versión corta y perezosa del esfuerzo de los demás Y que no sirve de nada Porque a mí me encanta la sensación De mi corazón bombeando a toda pastilla en el pecho Del nerviosismo que te hace temblar las manos o las piernas Cuando estás haciendo algo pero que se basa en el esfuerzo Y no en nada artificial que me he puesto dentro Y una vez que lo pruebas es difícil renunciar a eso Me gustaría decirte también que a mí me encanta la idea Que el otro día se la oí a Malcolm Gladwell No sé si lo conocéis Es un periodista y escritor norteamericano Que habla mucho de... Bueno, tiene un libro que se llama Outliers Outliers, perdón, los fuera de serie Que habla de la teoría de las 10.000 horas para conseguir la excelencia En lo que te dediques, ¿no? Habla de tenistas, habla de músicos y así Y el otro día lo oía en una entrevista que le hacían Hablar del concepto De que a los jóvenes, a la gente que nosotros educamos y formamos Y a los que queremos o deberíamos de querer en cierto modo Les deberíamos de enseñar que tienen que verse a sí mismos Como un pez muy grande en una pecera muy pequeña Y no como se suele hacer Que les intentamos demostrar que son unos peces muy pequeñajos Canijos dentro de una pecera gigante Que es súper competitiva Porque el primer concepto habla de la confianza De que tienes un mundo entero para ti Y el otro habla de que estás en un mundo en el que al mínimo desliz te vas Y eso no es así Eso coarta a la gente Ponía el caso de una chica que estudiaba con él en el instituto Y era súper brillante Un coeficiente intelectual de 145 Una auténtica pasada Y la chica Pues sus padres se mudan Y tenía mala suerte, entre comillas De aparecer en Toronto en un instituto Con el mayor de inteligencia del país Y estaban todos por encima de 150 y pico Y esa persona que era brillante Con un futuro increíble por delante Se encuentra con que se siente estúpida Dentro del entorno Y esto es fundamental Y yo que vengo del deporte Lo he visto mil veces No te dejes No te dejes influenciar Para que pienses Que lo que estás haciendo ahora No sirve de nada Porque hay gente que es muchísimo mejor que tú Y nunca llegarás a ser mejor que ellos A mí me fichó el Juventud de Adalona Yo venía de León De un colegio Y me ficha el Juventud de Adalona Y cuando llegué allí Yo no era capaz de atravesar el campo De lado a lado con la mano izquierda Y tenía 16 años No tenía 6, ni 8 Tenía 16 años Y no atravesaba el campo De lado a lado con la mano izquierda Y 5 años después Fui el mejor deputante de la Liga ACB Y yo no me creo Que sea una cuestión de atajos Me creo que es una cuestión De que no hay excusas Me creo Que el deporte sirve Para aprender a plantearte objetivos Y que esos objetivos Tienen que ser un medio Donde tú consigas encontrar Un medio para defender tu orgullo Como persona No hay que ser altivo Hay que ser orgulloso En lo que estás haciendo Sentirte orgulloso De lo que estás haciendo Tienes que volcar Toda tu pasión en ello Y si no lo encuentras ahí Búscala en otro sitio Y tienes que divertirte Porque si no te diviertes No progresas Tienes que aprender a fijarte En el proyecto de los demás Tienes que aprender A mirar a los demás Como lo hacen Porque nosotros Que no somos estúpidos Nos fijaremos en la gente Que le va bien Y si a alguien Que le va bien Y se dedica a hacer deporte O cualquier otra actividad Y es sano Y se encuentra En un entorno De crecimiento continuo Y le ves feliz Y le ves Que se desafía A sí mismo continuamente Porque lo que le hace Le apasiona Es alguien de quien copiar Si ves a alguien Que está destruyendo su vida Y que solo vive Para la recompensa inmediata Y que no tiene ningún objetivo Y que mucho menos Tiene pasión por lo que hace Obviamente quizás No es un modelo a seguir Así que Amigo mío No te fijes en él Que el talento Es un músculo Yo que de vez en cuando Trabajo con la gente Que hace el máster Gesta El máster de gestión Del talento De la Universidad de Valencia Con Roberto Luna Y siempre Siempre que llegamos allí Siempre me hacen La misma pregunta ¿Todos tenemos talento? Segunda pregunta ¿El talento es medible? Y yo que soy muy poco académico Y a la primera pregunta Digo Me perdonáis Digo No te jode Claro que todos tenemos talento Porque el talento Es un músculo Igual que hay gente Que tiene unos bíceps Hiperdesarrollados O un cuádriceps gigantesco Eso no significa Que yo no tenga cuádriceps Ni tenga bíceps Que hay gente Que tiene mucha más facilidad Para otras cosas Que los demás Y hay gente Que no la tiene Aparentemente Y a base de trabajarlo Y desarrollarlo Consigue labrarse un futuro O disfrutar de ello Claro No solamente has de ser Un deportista de equipo Para darte cuenta De que pertenecer a un equipo Y el deporte Es una escuela magnífica Para ello Sirve para transferir Sirve para integrar Y sirve para aprender Que en tu vida Te guste o no Formar parte de un equipo Los que estéis aquí sentados Ahora mismo Formáis parte de un equipo Porque no hay ninguno Que se haya vuelto luego Y se levante Y empieza a hablar por teléfono Para aquí Porque respeta Lo que están haciendo los demás Porque tu familia Es un equipo Porque tus amigos Son un equipo Porque en tu trabajo Formas parte de un equipo Porque tú y tu pareja O tú y tu pareja Y tus hijos Formáis parte de un equipo Y todo eso hay que aprenderlo Hay gente que no sabe Trabajar en equipo Pero ¿sabes qué? Que más te vale que aprendas Porque incluso el que pretenda Estar solo Y dice Yo paso de ser parte de un equipo Forma parte de un equipo De los que no saben Trabajar en equipo Como yo vengo del mundo del básquet Esto del reto de la prevención En el contexto actual Claro La prevención A mí me suena Voy a evitar que te pase No sé qué Yo con 16 años Cuando llego a Badalona Esto es verídico Cuando llego a Badalona Con 16 años A mí me coge uno de mi equipo Y me dice Mira, hoy vamos a salir de fiesta Como eres de la cantera De la juventud Yo en tu área era un equipo potente Y en aquella época Era pues como muy glamuroso ¿No? Porque molaba mucho Te van a ofrecer coca Te van a pagar las copas Incluso te vas a tener Proposiciones deshonestas Y yo que venía de León Ayer me descojona de la risa Y me pasaron todas Y además por ese orden Y yo no me lo podía creer Y yo no acepté ninguna de ellas Bueno, la última de todas Me costó un poco más Pero las dos primeras Las 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 Yo no las acepté Porque Porque yo me había Me había entrenado Y me habían entrenado Para decir que no O sea, nadie podía prever Ni podía prevenirme De lo que me iba a pasar Es imposible Pero mis padres Mis hermanos Mi entorno Mis entrenadores Estos entrenadores que comentabas Yo tuve varios de ellos Uno de ellos en concreto Cuando tenía Doce años Que me marcó en ese sentido Me entrenó Para tomar ese tipo de decisiones Que no significa Que no puedas fallar Pero sí que es más fácil Que no cometas esos errores Si tienes el entrenamiento necesario Entonces yo prefiero hablar De entrenamiento Para ese momento De las decisiones pequeñas Estas decisiones estúpidas De Parece que no tiene mucha importancia Parece que no va a ningún sitio No pasa nada Eso es el inicio de algo Que puede convertirse En mucho más serio No os voy a contar a vosotros Nada de lo que significa Que alguien pruebe Un día una rayita Una rayita O que pruebe otras cosas De solo un día O que comience a beber Como algo social Porque además en este país Como queda guay Darle a nuestros hijos Un poquillo de cerveza Con ocho años O un culete de vino O de sidra asturiana ¿Verdad? Está bien visto Es decir Nadie te viene por aquí Y dice ¿Qué haces? Lunático Dándole de ver a tu hijo Que le cuesta comer jamón serrano Y no atragantarse ¿No? Frase letal Y hasta Dejo de hablarle A mi amigo imaginario Y os hablo a vosotros también Porque todos la utilizamos En algún momento Que es la peor frase Que alguien puede decir En contra de su crecimiento personal Yo soy así Los adultos irreverentes En algún momento Ponen coma Y al que no le guste Que se joda Con perdón Ni tú eres así Ni nadie te parió así Tú piensas así Tú te comunicas así Tú te comportas así Pero tú no eres así Tú eres lo que quieres ser Multiplicado por el número de horas Que le dedicas a ello Es decir Si eres un capullo integral Es que Claro Es que te dedicas ¿No? ¿Sí? Hablando de deporte Por ejemplo Tú eres lo que Eres lo que quieras ser Multiplicado por las horas Que le dediques A ese deporte A esa actividad Y al resultado tal Súmale la pasión Y el tamaño de tu pasión Es lo que a veces Marca la definición De lo que llegas a ser En el deporte O no O en la vida Vale ¿Qué más cosas le puedo decir? Que la persona que tienes delante Esto lo hemos comentado En la comida antes Los chicos Las chicas Los adultos en general Tendemos a poner a prueba A los que tenemos delante Delante digo Educadores Profesores Jefes Madres Padres Etcétera Buscando las debilidades Nos buscan O les buscamos Las debilidades Se busca El talento Se busca la habilidad Se busca la capacidad Para recuperarte De los infortunios Se busca tu flexibilidad Os ponen a prueba Claro ¿Eso qué significa? Bueno pues Es un poco chungo Porque te están examinando Todos los días Aunque creas que eres tú El que estás examinando O sea nosotros Como que ponemos a prueba A la gente a la que entrenamos A la gente que educamos A la gente a la que lideramos Y les ponemos a prueba A ver si tienes aprendido Lo que hemos estado trabajando Y tendemos a olvidar fácilmente La repercusión Que tiene nuestro comportamiento Y lo que nosotros Trasladamos continuamente Y no es poca cosa Tampoco Que los errores se superan Porque forman parte del proceso No lo olvides nunca Y no es una frase retórica Que ya como se dice tanto Parece que pierde efecto No Es que realmente forman parte del proceso Yo Como jugador de baloncesto Igual que mi amigo Mi amigo Cuco Cruza Además me viene muy bien Porque Cuco Es probablemente Uno de los mejores tiradores Que yo me he encontrado En mi historia Como jugador de baloncesto Y como tirador Sabe Va a entender perfectamente Lo que yo digo Lo que voy a explicar ahora Los tiradores Vivimos del error Es decir A Cuco y a mí Nos pagaban por tirar No nos pagaban por meter Nos pagaban por tirar Lo que pasa Que sucede una cosa curiosa Que cuanto más metes Más te pagan Pero vivimos del error Es una pura cuestión de porcentaje Si Cuco se mueve En un 50% De tiro de 3 puntos Significa que mete uno de cada dos ¿Qué creéis que sucederá Si hace 0 de 8 En un partido? O sea Su mentalidad Como tirador puro Traslademos tirador A un emprendedor compulsivo Que siempre se está reinventando Y siempre está intentando Hacer cosas diferentes Su mentalidad es la de Si he hecho 0 de 8 ahora Te vas a Bueno Vas a flipar Porque voy a hacer un 8 de 8 Porque de cada 16 meto 8 Entonces yo asumo Esos primeros 8 Como parte de mi porcentaje Es la parte de la ecuación Que no mola La que viene luego Es alucinante Y te visualizas a ti mismo Metiendo los 8 siguientes Y eso es lo que te mantiene Continuamente Cargada la batería De la confianza Pero eso sin embargo Cuando lo sacas del deporte Parece como imposible de hacer Es decir Como le enseñas a la gente No te preocupes Que porque hayas fallado No significa que no vayas a acertar nunca Es que yo no sirvo para nada Como que no sirves para nada ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Por porcentaje? No hay nadie que falle Del 100% de las veces Que hay momentos en esta vida Que te ponen en crisis contigo mismo Como deportista He pasado por Creo que más crisis que éxitos Y que tienes que saber afrontar Esas crisis como parte de tu crecimiento Y convertirte en una especie De buscador de vida De buscador de éxito El éxito es ¿Alguien me sabría definir el éxito? ¿No? Soy un orador que flipáis Y os tengo abrumado Os tengo abrumado Nadie se atreve a igualar mis Perdón ¿Tú crees? Yo por simplificarlo mucho Porque de hecho hay estudios Como de así Que hablan de éxito Pero por simplificarlo mucho Insisto y lo que dije al principio Es mi opinión El éxito es conseguir lo que te propones Me importa un pepino Lo que piense la gente Para mí el éxito Es conseguir lo que me propongo Eso es mi éxito ¿Y cuál es mi felicidad? Y esto es complicado Para mí la felicidad Es ser capaz de disfrutar De lo que he conseguido Entonces Entendiendo que el éxito Es conseguir lo que me propongo Y que la felicidad Es ser capaz de disfrutarlo Tendríamos que ser capaces De disfrutar De cada pequeña cosa Que conseguimos A lo largo de nuestra vida Y eso me lo enseñó El deporte también Y es Pocas cosas Hay gente que es exitosa Y todo el mundo Tiene la capacidad De ser el mejor del mundo En su propia vida Porque es suya Y nadie me va a venir A decir si soy exitoso o no Lo que pasa es que Vivimos en una época En la que el éxito Se mide por la cuenta bancaria Por la ropa Por el ligue Por el no sé cuál Pero no es así No debería ser así Y por último Yo que me he lesionado mucho Hago la comparación Ahora con la gente Y es que tienes que Tienes que asumir Que nos rompemos Muy a menudo Que en nuestra vida Nos quebramos muchas veces Y que eso no significa Que tengas que abandonar Y que igual que yo Cuando me lesionaba Que me he roto Los dos tobillos Y otras 250 cosas Yo no dejé el deporte Ni abandoné nunca Porque cuando te recompones Tienes la satisfacción De volver otra vez Y además de haber pasado Por un proceso Que aparentemente era Imposible de superar Yo me han pasado Me han pasado cosas Como a Kuko seguramente Que luego las miras Hacia atrás y dices No se puede tener peor suerte Yo me rompo Estoy en verano Entrenando Y corriendo Y haciendo pracación física Porque ese verano Me voy a ir con la selección Sub-23 Al campeonato de Europa Y cuatro días antes De incorporarme a la concentración Me parto un hueso del pie Se acabó Se celebra la Copa del Rey En León Yo juego en León Como profesional Soy el capitán del equipo Y tres semanas antes De la Copa del Rey Me rompo el tobillo Con luxación incluida Se me sale hasta del sitio Y me pierdo la Copa del Rey En mi ciudad La única que se ha hecho en la historia Bueno Yo mirando hacia atrás Creo que todas esas cosas Sucedieron por algo Prefería que no hubieran sucedido Pero yo creo que sucedieron por algo Porque fueron forjando El carácter que luego Con 30 años Conseguió que yo llegara A los Juegos Olimpíes Por ejemplo O que jugase 430 y pico partidos En Liga CB Cuando todo el mundo me decía Que no iba a llegar a ningún sitio Nos rompemos, claro Pero nos podemos recomponer Reflexiones que quería haceros ¿Vale? A mi amigo le quería hacer Bueno Es que la cosa está muy mal Que la cosa está muy mal Dicen otra cosa en la calle La gente que habla mal Dice que está jodida la cosa Bueno, sí Es verdad que las cosas están mal Pero yo creo que mucha gente Que lo está pasando mal Sobre todo a la gente joven Le voy a hacer un Le voy a hacer una faena A mi amigo del cámara Pero lo siento macho Yo creo que la gente joven Que lo está pasando tan mal Incluso la gente mayor Con la que a veces hablo Lo está pasando mal Porque no tiene muy claro De qué va esto de la vida Sobre todo a los jóvenes Les han contado Que la vida es otra cosa Porque lo que están viendo Que va por delante No les merece la pena Es como que alguien Ya ha diseñado Lo que va a ser tu vida Entonces tú dices No merece la pena Entonces para qué voy a presentar Currículos Para qué voy a estudiar Para qué voy a formarme Para qué voy a comportarme así Para qué voy a ser educado Para qué voy a pedir perdón Por favor, etcétera Si total no sirve de nada Si nadie lo hace Y a lo mejor falta Empiezas en el puzzle A lo mejor falta Lo que tú puedas aportar A ese puzzle ¿No? A lo mejor es que simplemente El problema es que Todo el mundo nos dijo Porque esto se empeñó Disney Desde pequeños En que podíamos conseguir Todo lo que nos diera la gana Bad news Malas noticias No puedes conseguir Todo lo que te dé la gana Puedes conseguir La mayoría de las cosas Que te dé la gana Pero si te las mereces Si no te las mereces No También te puedes conseguir Algunas para ti mismo De las que no te molan Porque te las has merecido Entonces ¿Para qué estás aquí Y qué es lo que quieres hacer? ¿Qué objetivos tienes? Y acuérdate De que depende De lo que hagas Independiente del estado O la situación En la que nos estemos moviendo Nosotros El resto del país Etcétera Paso Palabra también de ahora ¿No? Paso Es que yo Estoy a gusto He leído en un sitio Que estoy Yo es que estoy En mi zona de confort ¿Qué daño nos ha hecho La psicología? No, no Eso lo dicen los gurús La psicología no lo dicen No existe la zona de confort Para mí Existe la zona La zona de pereza De falta de valentía De decisión De Nuestra zona Es una zona de No de Paso Es una zona de paso Es una zona de paso Para ir a otro sitio No es una zona de paso De lo dejo pasar Sino es una zona de paso De que paso por ahí Es una zona de la que hay que salir En la que no te puedes quedar Porque igual que una Imaginaos una escalera Perdón Una cinta de correr De estas que hay en los gimnasios Pero cuesta arriba Eso es la vida Ese es el deporte Aunque estés muy arriba Si te quedas quieto No te quedas en el mismo sitio Te comes el suelo Y si además compites Como pasa en el mundo del deporte Como sucede en el resto de la vida Y tienes otra cinta mecánica Al lado donde hay otro tipo Que se está dejando ahí la vida Incluso aunque te mantengas Al trote cochinero Él te va a acabar adelantando ¿Sí? Con lo cual no sirve el paso Porque el paso es Me como el suelo No existe el quedarte en el mismo sitio Bien Yo como vengo del mundo del básquet Como os he dicho Y tengo que interiorizar Lo de los errores Me hace gracia Cuando salen cosas de estas De Michael Jordan Y de Larry Bear Y dice No bueno Sobre todo de Michael Jordan Larry Bear era diferente Y dice He fallado no se cuantas mil veces Claro Ya lo vimos antes Es un tema de porcentaje Es que de las que fallaste Tiraste cuatro veces más Nos ha fastidiado Que los mejores fallan Claro Es que todo el mundo falla O sea Es tan de perogrullo Que a mi hasta casi llega un punto Que me molesta Es que incluso los mejores fallan Es que Steve Jobs falló Es que fulanito Le echaron de su clase No se que Claro Es que Si alguien lo duda Es que no sabe De que va esto Todo el mundo falla Lo que pasa Es que a los que mejor les va En esta vida Es los que mayor capacidad Tienen para reaccionar El concepto este Del TCR Perdón Del TRC El tiempo crítico de respuesta O tiempo crítico de reacción Que es tu capacidad Para pasar de una cagada Yo lo explico así Tu capacidad para pasar De una cagada a otra Lo más rápido posible A que se entiende Si En basquet Tú vas a atacar ¿Verdad Cuco? Y vas a atacar Y de repente te roban el balón Y había gente que decía Venga tío Y se ve así Y se da la vuelta Canasta O tío que pierde el balón Echa a correr Y cuando ya luego se para el juego Y luego empiezas a protestar Cuanto menor es tu tiempo crítico De reacción o de respuesta Mayor es tu productividad Y mayor tu capacidad Para llegar al éxito Yo lo aprendí Por la vía Por la vía difícil Porque tuve un entrenador Que me lo hizo ver rápidamente Porque yo me quedé Un par de veces Sin bajar a defender Y me costó O sea Lo aprendí rápido Lo aprendí rápido Entonces Decíamos que los mejores Son los que tienen Mayor capacidad Para gestionar esto Y es precisamente Esa imperfección Y esa Esa debilidad O esa falta de competencia Esa incompetencia La que les hace los mejores Porque entienden Dónde están sus límites Y entienden Que si siguen trabajando Podrán salirse de esos límites De esa zona de paso ¿No? Bien Más cosas Los chicos La mayoría de gente O todos nosotros Tenemos la posibilidad De vivir nuestra vida Vivirla ¿Vale? Buscando un poco esto De esto que comentabas De bueno El éxito Si no Si los demás Me consideran exitoso O vivir la vida ¿Qué es vivir la vida? Bueno pues es que a mí Hombre si me llama Fulanito para salir Yo no le puedo decir que no Que no No puedo O Prefiero liderar mi vida Y ser el reaccionario Que dice No, no tío Yo no es que no salgo Es que mañana me quiero ir Con la bici Por la mañana pronto No es que mañana hay partido Tío Yo lidero mi vida Porque Me niego a que tú diseñes Lo que me va a venir a mí En el futuro Tienes la capacidad Para decir estas cosas ¿Por qué lo de mi colega Que me llama Y no me puedo No puedo renunciar O por qué O por qué Que os ha pasado a todos Seguro Esto que estás a las 4 O las 5 de la mañana Reventado Que ya no puedes más Y te dicen Venga la última Y estás muerto Pero no te vas Por el miedo A perderte Lo mejor de la noche Que nunca llega Porque todo lo que no haya llegado Antes de las 4 Malo Entonces de repente Claro, de repente Te encuentras con que Con que si yo quiero conseguir mis metas Debería de ser capaz De aplicarle Esa misma urgencia Que tú tienes Para Para tengo que salir de fiesta Como sé Y pasar por encima De quien haga falta O cuando necesito fumar Y Pues yo no he visto a nadie Que necesite fumar Y que haya luego Y eso Cuando tengo rato Salgo a fumar Yo no he visto a nadie Que haga eso Es que me voy Que me fumo entero ¿No? Si esa urgencia Que es la misma Con la que yo me levantaba Por la mañana Para ir a entrenar Y que vas Dices Tengo ganas de llegar Parqué, zapatillas, balón Venga, entren Esa urgencia Deberíamos de equilibrarla Con la paciencia Para conseguir los resultados Pero curiosamente Pero curiosamente Nos encanta O les encanta Aplicar urgencia Para depender de cosas Pero tienen cero paciencia Todo el mundo Quiere ser profesional Del baloncesto Por ejemplo Todo el mundo Quiere ser Navarro Ricky Rubio O lo otro Pero nadie quiere Estar expuesto a lesiones Nadie quiere entrenar Cuando llueve Nadie quiere dejar De salir de fiesta Por la noche Nadie quiere dejar De hacer no sé qué Nadie quiere dejar De hacer nada Pero O no, tío En verano En vez de irnos Al FIB O al Low Cost Festival La pasta esa Me la voy a gastar En irme a un campus De básquet Porque, macho La izquierda La tengo de madera Ah, tío Me voy a gastar la pasta De ir a entrenar Mi mano izquierda Prefiero llegar A la temporada que viene Y seguir teniendo La mano izquierda De madera Ahora, eso sí Cuando alguien me defienda Para mandarme Hacia el lado izquierdo Y que tenga que votar Con la mano izquierda Ya me buscaré una excusa Para decir Que es que, claro Que cuando voto, tío Que es que Bueno, falta, ¿no? O algo Si encontramos Este equilibrio Podremos conseguir Cosas muy importantes Ah Referiéndose al título Que había puesto Para la Para la intervención Bueno, entre la tensión Y la presión Hay varias diferencias Voy a nombraros tres Más o menos De cada una de ellas La presión Es externa Es un elemento externo Es alguien Es algo que te viene de fuera Por personas Por el entorno Por medios Etcétera La presión Insisto Esto es tal y como yo lo veo Como yo lo he vivido La tensión te bloquea E impide tu capacidad Para reaccionar Y la tensión Merma la creencia Que tú tienes De ti mismo De lo que puedes ser Capaz de llegar a hacer Sin embargo La tensión Es algo que viene interno Que te predispone A reaccionar Se lo expliqué un día Un chico En una historia Que hice con la Politécnica de Valencia Y le dije Le dije La diferencia Entre tensión Y presión Digo Es que si tú te tensionas Y yo te doy un guantazo Digo No te vas a caer Porque estás preparado Pero si no te lo esperas Y estás pensando Solamente en eso Y no te lo esperas Y pues no Y el chico lo ha entendido Bueno Esto La tensión Viene de dentro Y te predispone A reacción y tal Y además te da confianza Para conseguir resultados Siempre hay una forma De encontrar Hacer las cosas Siempre se puede encontrar Una forma para hacer las cosas Hay gente que lo llama Pensamiento lateral Y hay gente que lo llama Imaginación Me da igual Encuentra una vía Comentábamos hoy en la comida La diferencia entre Hablábamos en concreto De que si yo vivía en Valencia Y me gustaría vivir en otro sitio Yo decía que me gustaría vivir en las Asturias Y bueno Ahora mismo no puedo Etcétera Entonces yo siempre decía Que para mí Si yo deseo algo de verdad Las condiciones actuales Solo van a determinar Cuando voy a poder conseguir Lo que yo quiero Es decir Yo ahora mismo no me voy a ir Pero os garantizo Que aunque sean mis últimos días de vida Me voy a ir a vivir en Asturias Porque lo quiero de verdad Yo encontraré la manera Igual me tengo que buscar Un trabajo de estos Desde casa Telemático De estos ¿No? De conciliación Vida 2.0 Y trabajo desde Asturias Que me da igual Pero me iré No sé cuándo Pero me iré seguro Vale Hay un Siempre hay una manera Siempre se puede encontrar Una manera de hacer las cosas Pero cuando las hacemos Muchas veces A mí esto me encanta ¿Conocéis la falacia Del tirador preciso? ¿Sabéis lo que es una falacia? Una falacia es una adaptación ¿Tú lo sabes? Explícaselo a nuestros compañeros ¿No? Una falacia es una Me corriges Una adaptación Una Una Dime, dime Bueno Una adaptación De los resultados A lo que nosotros queremos Más o menos Entonces La falacia del tirador preciso A mí me gusta Porque la utiliza mucha gente En el deporte Es espectacular La cantidad de gente Que la utiliza Y yo en los equipos En los que he estado Siempre he encontrado Alguien que la utilizaba Y era el típico tío Que cuando te das la vuelta Coge la diana Va Clava la flecha Y entonces Tira Y dice O que tira la flecha Y ponle la diana encima ¿No? Tiro la flecha Y luego voy Calzo la diana adelante Y ves Ya era donde quería darle Entonces tú ves Que de repente Alguien Hace algo Que le sale de coña De pura suerte Y dice Es que era lo que pretendía hacer Y adaptar los resultados A lo que sucedía Al positivo Y al negativo también No, no Yo ya contaba Que me iba a pasar eso Estaba todo controlado Y justifica Cantidad de cosas Que tenemos A nuestro alrededor Todos los días Como gente Acaba justificando Lo que sucede Diciendo que no Que es que lo tenía controlado Que es que esto Yo ya sabía Que iba a ser así Y me parece alucinante Como todos los demás Nos lo tragamos Y desde que aprendí Esto de la falacia Y al tirado preciso Es que no puedo dejar De verlas por todos los sitios Cosa que os va a pasar A vosotros también Y entonces luego Tiene Hay un libro Que os lo recomiendo Que es del Instituto Arbinger Además es gratuito No tiene derechos De estos de copyright Nada Se puede descargar Desde internet Del Instituto Arbinger Un libro se llama La caja Y la caja La caja Con J de caja Del Instituto Arbinger Y entonces Habla de un concepto Muy chulo Este concepto Lo que dice Es que nosotros Comenzamos a ver A las personas Que tenemos A nuestro alrededor De una manera diferente Cuando justificamos Lo que nosotros No hemos hecho bien ¿Se entiende esto? Nosotros comenzamos A ver a la gente Que tenemos a nuestro alrededor O la situación Que tenemos a nuestro alrededor De una manera diferente Cuando comenzamos A justificar Las cosas Que no hemos hecho bien Bueno Ejemplo ¿Mejor? ¿La segunda? Si lo digo La tercera Vamos No Voy a hacer algo mejor Voy a hacer algo mejor Voy a dar Dos ejemplos Y ya verás Como lo vais a entender Primer ejemplo Matrimonio con el primer hijo Hijo recién nacido Marido que llega De trabajar Y se van a la cama Los dos Bebé dormido Dos de la mañana El niño empieza a perrear Y entonces El marido Que está en la cama Tumbado Y se queda quieto Y se hace el dormido Esperando a que su mujer reaccione Y ella Que está dormida Que está reventada A la pobre Todo el día con el crío Obviamente no se levanta No está oyendo al niño Y entonces En el momento en el que Él decide no levantarse Empieza a verlo Desde su caja Y dice Mala madre Claro Su hijo Su hijo llorando Y la tía Es que ni se menea De la cama Y encima no lo peor Lo peor es que No entiende Que yo me levanto A las seis de la mañana Para irme a currar O sea Mala madre Mala esposa Egoísta Esto Es verdad ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Os pongo otro ejemplo Llego Me monto en el ascensor Y dejo que se cierre Cuando vea alguien que viene Y lo va a coger conmigo Y cuando se cierra el ascensor Yo cuando se cierra el ascensor Y no dejo que se monte El tipo que venía Que venía Empiezo dentro del ascensor Y dice Total En un minuto Y le bajo otra vez Además Fijo que me lo habría hecho Él también a mí Total Si se monta conmigo ¿De qué coño vamos a hablar? ¿Sucede o no sucede? ¿Sí? Vale Pues a partir de ahora Os va a pasar como con lo otro Todo lo que veis a vuestro alrededor Os aconsejo Que penséis ¿Estaré en mi caja? Bueno Unas pautas Me he ido Pero cantidad de más ¿No? 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 Si os Vosotros cuando eso Ya estoy acabando Unas pequeñas pautas Que yo le daría A mi amigo este Para que Que a mí me sirvieron En el baloncesto Y que yo creo que le pueden servir A él o a ella O a cualquiera Vamos Hay que ejercitar mucho más No hay que conocerlo Hay que ejercitar mucho más La auto-observación En el modo global ¿Eh? Cómo soy Qué hago Dónde estoy A dónde voy Cuáles son mis planes Cómo me comunico Cómo trato Etcétera Etcétera Hay que plantearse metas difíciles No imposibles Que me frustren Pero sí difíciles Que consigan sacarme De esa zona de paso Que me desafíen ¿Sí? Hay que reforzarse Porque hay que celebrar los éxitos Por muy pequeños que sean No hay que Claro Nos castigamos ¿No? Soy un paquete No valgo para nada No sé cuál Total Esto no sirve ¿De qué? Pero luego consigo cosas pequeñitas Y como vamos a tal pastilla Todos los días No me da tiempo ni a celebrarlas O total ¿Para qué? Esto que vas a celebrar Y te dice Deja de celebrar Que mañana 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 Hoy podemos celebrar un poquillo ¿No? Hay que ser autocríticos No flagelantes Pero sí autocríticos Hay que dirigirse a uno mismo Hay que liderarse Lo que comentabas antes precisamente De la inteligencia ejecutiva Hay que dirigirse Y hay que tener pensamiento positivo siempre El pensamiento positivo No es El pensamiento positivo Este ingenuo Flipado De Venga ¿Qué más da? Hay que ser realista Pero hay que ser positivo Porque es verdad Yo tengo un amigo que dice Que de todo Se puede sacar algo positivo Bueno Bueno Yo creo que se puede sacar Muchas cosas positivas De muchas cosas Del noventa y pico por ciento De las cosas de nuestro día a día Hay otras de las que no se puede sacar Nada positivo Y que simplemente lo que hay que hacer es Pensar que no me puedo detener Y que probablemente tengas A tu alrededor gente Que se merezca Que tú sigas hacia adelante ¿Vale? Y quería acabar con esta frase Que a mí me gusta mucho Y es que Realmente los capítulos La historia por capítulos De las cosas a las que prestamos atención Conforman nuestra vida Y esos capítulos Hay algunos de ciento y pico páginas Y hay otros que son de Una página nada más Así que no paséis por encima A este amigo mío No pases por encima Ni siquiera un día Aunque te parezca Que los días de verano Son interminables O que el curso escolar Se hace eterno No pases ni un día Ni una tarde Sin pensar Que eso puede ser Una de las partes De tu vida Y Yo echo de menos mucho La honestidad Por parte de los deportistas Para explicarle a la gente Lo mal que se pasa en la vida Más allá de casos trágicos Es decir Nos quedamos O con el ejemplo Super exitoso De las medallas olímpicas O nos quedamos Con 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 Yago Lamela O Con otros casos ¿No? Dramáticos y trágicos Y quiero pensar Que a la gente Le cueste Identificarse Con ese tipo De deportista Porque La gran mayoría De la gente No se ubica Ni en el grupo De las personas Que deciden quitarse La vida Porque lo están pasando Muy mal Porque quieren seguir peleando Y tampoco se ubican Probablemente En verse a sí mismos Ganando una medalla olímpica Entonces en todos los demás Que estamos en ese paquete De en medio Recae la responsabilidad De transmitirle a la gente Que ni somos super hombres Ni super mujeres Que tenemos problemas Que lo pasamos mal Que también nos quedamos En el paro Que también Que también Tenemos deudas Que nuestros hijos También tienen problemas Que nuestras mujeres Se separan de nosotros También Y que lo único Que tienes que hacer Es trasladar a la gente Tu experiencia Porque aunque creas Que tu experiencia No es lo suficientemente potente Como para salir en televisión Sí que puede ser Lo suficientemente impactante Como para que alguien Que te escucha Decide aprovechar Uno de sus capítulos ¿Sí? Pues muchas gracias